Más al norte del círculo polar ártico en Canadá, no hay nada más que un pueblo llamado Inubik. Este es el polar bed and breakfast de Inubik, y aquí pongo la pegatina de un millón de piedras. El único camino que lleva hasta allí es una pista de grava que se llama la Dempster Highway. Soledad, naturaleza salvaje y grava. Mucha grava, a veces demasiada. Creo que he pinchado. Ya lo he encontrado. No es el mejor sitio para pinchar, por eso hay que ser autosuficiente. Si usas tu velés, estás de suerte, porque puedes repararlo en 5 minutos. Se introduce la lezna para hacer el agujero más grande. Lo que hay que intentar es meter esta pieza de goma dentro del neumático. Para eso utilizamos la lezna y la cola. Hay que conseguir meter el trozo de goma o gusano. Una vez dentro, hinchar y rodar. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro del neumático. Hay que conseguir meter el trozo de goma dentro de goma dentro del neumático. Gracias.